Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a seguir con una serie que veo que os gusta bastante, o sea, fue acojonante. Nada más subir el vídeo, ya me estabais dejando comentarios en plan de ¡Sí, por fin, Tuve Tycoon! ¡No sé qué! ¡He estado esperando esto mucho tiempo! Me quedé flipando, me quedé flipando. Así que vamos a seguir con Tuve Tycoon, ya que os ha gustado tanto, vamos a seguir con Tuve Tycoon, va. Eh, la verdad que me ha flipado mucho, por eso lo estoy subiendo tan seguido, que si no, sería como el resto de las series. Pero como me lo habéis pedido tantísimo, pues... ¡Wow! ¿Yo qué? Cargamos juego y tenemos un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje que va a ser de nada más y nada menos que... Tres cosas que te llevarías a una isla desierta. Yo lo tengo muy claro, me llevaría una en concreto. Las otras dos, pues, me da igual un poco, ¿vale? Pero hay una en concreto que me llevaría una vaca. Pero me fisto, ¿por qué una vaca? A ver, eh... Me da leche. Me hace compañía y cuando ya no me dé leche y me cabreé con ella, la puedo matar y comérmela. Además tendría sus huesos para hacerme armas. Yo lo veo bastante claro. Una vaca es lo perfecto para llevarse a una isla desierta. Solo tienes que cuidar un poquito en una isla desierta. Pues, si hay vegetación, pues ya tienes para darle comer. Y... ¿Qué coño? Lo que es que leche, compañía, carne... Bueno, perdón. Una vaca preñada. Una vaca preñada. Ah, si cuando la vaca se haga vieja tendré las terneras. Y las puedo o criar, cuidar y hacer que crezcan y volver a repetir el proceso... O... Comerme la ternera. ¡Ah, me fisto! Lo que asqueroso es que una ternera es un bebé de vaca. ¿Nunca habéis comido ternera o qué? Ah, no me vengáis con que... No, yo me voy a volver vegetariano desde que has dicho de que las terneras son bebé de vaca. Todos hemos comido ternera en alguna ocasión. Y los que no, pues os la recomiendo, que está muy buena. Sobre todo los kebabs. Siempre he mandado a elegir entre kebabs de pollo o kebabs de ternera. Y yo siempre he ido a por los... A por ternera. Está más bueno, coño. Bueno, va. Vamos a seguir. Que me enrollo demasiado. Y supongo que queréis ver cómo recuperamos el dinero, ¿verdad? Que ahí nos habíamos quedado. Así que vamos primero a grabar juego. Que no me acuerdo muy bien cómo nos habíamos quedado. Grabamos un blog básico. Precipitado de alfombra, mismamente. Grabamos el blog diario. Vuelve. Tuve. Tycoon. Vale, y ahora si me pongo a escribir, mejor. Si me pongo a escribir... ¿Por qué no me funciona? ¿Os acordáis que también me ocurrió la última vez? Ahora. Joder. ¿Os acordáis que cuando fui a poner el nombre en el canal me pasó lo mismo? Hay veces que no me deja escribir. Vuelve. Tuve. Tycoon. A ver qué tal. Bueno, en cuanto a lo de grabar los videoblogs estos de coña. Recordad que me podéis dejar en los comentarios qué videoblogs de coña queréis que grabe, ¿vale? O sea, por ejemplo, sobre precipitada alfombra. En la anterior, el más popular fue Excitante Matata. Entonces, irme dejando en los comentarios qué videoblogs queréis que grabe. De momento, solamente hubo dos personas que me dijeron un videoblog. Que no me acuerdo que fueron los que me dijeron. Pero vamos, que solo los voy a hacer si la gente se anima a comentar quiero tal videoblog. Entonces diré, coño, hay mucha gente que quiere este videoblog en concreto. Un videoblog de coña. Entonces será cuando lo haga. Pero, entre tanto, si suente es una persona que me lo dice pues tampoco me voy a poner a hacer el videoblog. Me pondré a grabarle el capítulo de Tuve Tycoon que precisamente esas personas me están diciendo que les gusta Tuve Tycoon. Prefiero invertir mi tiempo en algo que les guste a muchos que no, que solo les gusta a una persona. Así que ya sabéis, si queréis el videoblog de la chorrada que nos venga aquí en los videoblogs básicos dejármelo en los comentarios. Y ya, según el videoblog que me pongáis pues haré uno u otro. Bien, vamos a ver qué nos habían dicho por aquí. ¡Oh! El señor Anónimo me ha puesto ahí 26 suscriptores de gratis. Gracias, señor Anónimo. Tiene cojones la cosa que ya tenga más suscriptores en mi canal ficticio que en mi canal real. Vamos a ver si podemos hacer que mi canal real también crezca un poco más, ¿no? No sé, compartiendo esas cosas. ¿Cuela? ¿Cuela? Entre tú y yo. ¿Cuela? Vale, vamos a seguir. Me voy a dejar de hacer un poco de gilipollas. No, eso nunca lo voy a dejar de hacer. Y estamos a menos 25. ¡Uh! Menos 25. Esto está mal, ¿eh? Esto no puede ser. Vamos a dejar de grabar Shaper que llevamos unos días grabando Shaper y vamos a cambiar de juego, ¿vale? Hoy juego nuevo. Yo os aviso que hoy también se me va a ir la olla como el último día. Así que no me lo tengáis tampoco muy en cuenta. ¿Sabéis que yo soy así, vale? ¿Blog básico? Bueno, bueno, bueno. Tres excitantes. Ah, pero dos son barriles y uno es hurón. Dos son barriles y uno es hurón. ¿Quién me excita más? ¿Un hurón o un barril? Creo que en este caso voy a coger los barriles a riesgo de que me pongáis en los comentarios ¡Imitos a pola! Voy a coger los barriles porque excitante hurón ya lo hicimos en el anterior capítulo. Así que voy a poner excitante barriles. Y es que... No me digáis que cuando veis un barril no os excita. La mayoría de los barriles, por lo menos en los dibujos animados, te vienen con un agujerito en el barril. ¿Cómo creéis que utilizo yo el agujerito? ¿Y por qué creéis que mi barril pesa tanto? Es que... Estar ahí con el... ¡Ah, barril! ¡Ah! Hasta que... Y lleno el barril. Sí, sí. De una vez puedo llenar un barril. ¿Sí? Es curioso, ¿eh? Es curioso, pero... ¿Puedo llenar un barril? Aún habrá gente que se lo crea. Grabamos juego. Vamos a empezar ya el nuevo juego que va a ser Morio porque no tenemos pasta para más. Así que grabamos Morio que ya lo tenemos. Y de momento esto sí que podemos repetir las series. De... De juegos en solitario hacia adelante no podemos repetir series si cancelamos una. Así que me quiero reservar Pikamon para el final. Para cuando ya seamos un canal medianamente grande poder grabarlo. ¡Eh, eh, eh, eh! Morio, 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 Morio. ¡Qué sorpresita! Me estás dando Morio. Me gusta, me gusta. Vale. Eh, 102 suscriptores. ¡Hombre! Si le ha gustado. A Yacek. Muchas gracias, Yacek. Te lo agradezco en el alma. Vale, 10 comentarios. Vamos a ver qué tenemos. Like número 8. Eso fue asombroso. Sí, así. No tiene sentido grabar esto. ¡Buuu! Apestas. Hola desde otro hogar. ¡Hola, Camil! Camil, si me estás viendo, ¡Hola! Vale. Vamos a seguir ignorando un poco a los haters. Ya les haré un videoblog en plan, haters, idos a la mierda. Y tenemos 27. Vale, ahora son que nos han sumado, o sea, nos han restado 2. Eso quiere decir que estamos ganando bastante dinero. Vamos a grabar un memorio. Vamos a grabarle un videoblog a los haters. ¡Haters! A ver, ¿qué podemos decirle a los haters? Antes de lanzarme, ¿qué puedo decirle a los haters? ¿Qué puedo decirles? Ahora, mmm... ¿Cómo conseguir tener vida dedicado a haters? ¡Ah, que me cabe! Para haters. Ahí está. ¿Cómo tener vida para los haters? Yo creo que hay muchos que deberían de ver ese video, ¿vale? O sea, estoy por hacer el video real, en plan de grabándome yo diciéndoos cómo tener vida a los haters para que me dejéis de dar el coñazo en los videos. ¿Molaría o no molaría? lo hago. No voy a buscarme a más haters, coño. Hostia, pues hay uno que le ha gustado. Mira por dónde. Hay gente a la que le ha gustado, el que le dé ese escarmiento a los haters. Vale, vamos con un blog básico épico unicornio. A ver, pues os explico un poco. ¿Sabéis que hay un unicornio que se ha vuelto muy, muy famoso? Sí, se llama Vegetta777. Tenía que hacer el chiste, ¿vale? Tenía que hacer el chiste. Y es muy épico, claro que sí. Hostia, pues mira, por hablar de Vegetta me está teniendo bastantes visitas. ¿A 400 llega? 400. A Robinson, al Jhonard Brother no le ha gustado que me haya metido con Vegetta. No me metió con Vegetta, ¿vale? Simplemente he hecho un videoblog sobre Vegetta. Vale, me queda energía para un video más. Y ese video va a ser... No, Morio no. Va a ser otro blog básico, venga. Profundo Facebook. No es coña esto que os voy a decir. Profundo Facebook. ¿Sabéis lo que hay en lo más profundo de Facebook? Grupos de Facebook donde se pasa pedofilia, o sea, donde se pasa contenido pedófilo, donde se venden armas sin registrar al más puro estilo de la Deep Web. Creo que Dross tiene un video sobre ello. Y os aconsejo que busquéis en el canal de Dross el video ese por si queréis tener más información sobre ello. Pero realmente hay grupos en Facebook donde pasan pedofilia, venden armas, venden drogas, etc. Eso es lo que hay en lo más profundo de Facebook. Al señor W no le ha gustado. ¿Qué hijoputa? Podríamos bloquear a estos cabrones, ¿no? No se lo bloqueará la gente. Solo tengo a dos personas bloqueadas. Una que lo bloqueé nada más empezar en el canal, en plan de... Igual llevaba dos semanas teniendo canal de YouTube. y hubo un tío que ni siquiera me había visto, no sabía cómo era, tenía pocos vídeos subidos y me comentó eres un vampiro violador de mierda, no sé qué. Y me quedé flipando pero en plan ¿qué cojones está pasando aquí? Y creo que para ese entonces aún no había enseñado mi cara. No estoy seguro de ello, ¿vale? No estoy seguro de si había enseñado mi cara, no. Entonces me llama vampiro igual que decir en plan de... Igual se piensa que por mi aspecto, por ser heavy, pues me puede llamar vampiro como si fuese una criatura de la noche. Entonces digo esta es una persona que me tiene que conocer a mí de algo. ¿Y quién no tiene personas fuera de YouTube que le caen mal o a quien le caemos mal? Seguramente sería algún gilipollas que no se le ha ocurrido otra cosa mejor que venir a hacer de hater. Así que a esa persona por ejemplo sí que la bloquee. Pero eso fue al principio y luego ya sabéis el otro que es venceréis pero no convenceréis. Tenemos un nuevo tag. Preguntas que nunca has de saber. Preguntas que nunca has de saber. Mira, acabo de grabar ahora mismo un vídeo anunciando que tengo Ask, ¿vale? Que tenéis también en la descripción de este vídeo. Respondiendo a preguntas que me había hecho la gente. Pocas preguntas porque aún nadie conocía mi página. Y había una que me preguntaba ¿Cuánto te mide el pene? Esa es una pregunta que no sé si queréis que conozca o no. Si queréis saber cuánto me mide el pene tenéis que ir al vídeo en el que anuncio si tengo Ask o sea que tengo Ask y ahí tenéis que dejar un like si queréis saber cuánto me mide el pene y un dislike si no queréis saber cuánto me mide el pene. Va en serio. No es coña. Ir a ese vídeo y lo comprobáis. Este canal de verdad se está yendo a la mierda poco a poco. Pero aquí seguimos los que aguantamos este tipo de humor. Hostia que bueno. Esto va a ser bueno o sea ya es que no tengo ni puta idea de cómo cojones si sale hay un huevo de likes en ese vídeo no tengo ni idea de cómo cojones deciros cuánto me mide el pene sin que parezca un fantasma. Porque muchos os voy a decir cuánto me mide y me vais a decir ¡Ah! ¡Fantasma! ¿Demás? Es que me lo estoy viendo venir además. A ver grabar película. ¿Cuánto me mide el pene? Ahora os imagináis que pone alguien 10 de 10. Sí un poquito más. Grabamos juego porque estoy hablando de mi pene. Grabamos ukelele delicioso ukelele pues no lo he probado. No he probado mi delicioso ukelele pero voy a probar mi ukelele. Estoy casi decidido de que voy a probar el ukelele. Si este vídeo llega a 100 visitas pruebo mi ukelele. Llega a 100 visitas. ¿A 200? ¿A 200 llegas? ¡Oh! Al Capone me ha asomado suscriptores pero no había sido el primero en suscribirse. Bueno ha llegado a más de 200 visitas. Voy a probar si mi ukelele es delicioso. Sí lo voy a hacer. Sabe a a barniz. Es que no tiene casi sabor es como barniz para madera no sé. Sí. No sé. No sé cómo sabe un ukelele. Se toca un poco el ukelele algunas notas pero creo que está desafinado. Sí está desafinado. Es que hace igual un mes o así que no toco el ukelele y si no vas tocando los instrumentos se van desafinando. Si no los vas afinando más bien. Bueno seguimos. Delicioso ukelele ha tenido 265 visitas. Ya vamos viendo cómo vamos ganando cada vez más dinero. Así que no voy a entretenerme mucho más. Vamos a grabar Morio uno más de Morio. A ver oye que he hecho hostia tenía que haber grabado el tag. Bueno no pasa nada. Ya lo grabamos y eso mañana. Y parece que Morio no está teniendo mucho éxito la verdad. Parece que me gustaba más el sapper y todo. Igual vuelvo a terminar Morio y vuelvo a empezar sapper o qué. Así no nos hace falta abrir el resto de las ranuras. Vale ¿Cuánta pasta tenemos ahora? Minus 35 cágate lorete. Vale vamos a grabar el último de Morio sí grabamos el último de Morio grabamos película tags y tres cosas que te llevarías a una isla desierta. Bueno ya he dicho la vaca pero y las otras dos cosas ¿Qué coño llevaría a una isla desierta? Una batería y una cámara la batería para cargar la cámara ¿Vale? Y me iría grabando en plan de videoblogs para los típicos youtubers que van a Japón que van a tal sitio y hacen videoblogs sobre ello. Pues yo creo que os haría un videoblog para el canal en el que explicaría enseñaría en la isla desierta para cuando consiguiese salir de ahí si algún día salgo cosa que dudo pero bueno a ver ¿Os ha gustado mi ukelele? ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no escribe? Me cago en la pelos ¿Os ha gustado mi ukelele? Lo quito bien ¿No? ¿Ukelele? Lo quito soñito Así Muy bien Vale ¿Os ha gustado mi ukelele? Es bonito ¿No? Es bonito También tengo una guitarra que es prácticamente igual que mi ukelele solo que en versión guitarra vamos o sea en versión guitarra que coño en guitarra joder o sea una guitarra negra de toda la vida Me voy a tocar ahora que son ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana Me voy a poner a tocar ahora el ukelele Tócame Tócame lo huevo y tócame el ukelele Venga vale De momento estamos recuperándonos en dinero Vamos a grabar ahora ¿Qué tal ha funcionado antes el tag? 300 Bueno No es gran cosa pero Morio tampoco está funcionando mucho Vale Vamos a grabar otra vez Shaper Uy que me da algo Y a ver que tal funciona oye Vamos a ver si funciona bien o funciona mal La bienvenida de nuevo otra vez de Shaper A ver Vale Nada Me da a mi que los gameplays no 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 De momento no me están funcionando mucho Todo hay que decirlo en la partida en la que llegué a 2 millones de suscriptores llegué muy rápido y con un canal de gameplays que no empecé a subir videoblogs hasta que no tenía un millón ya Así que se me hace raro que no funcionen tanto los gameplays aquí Vale que me das 20 cosas sobre mí Es que hasta el juego me lo dice hasta el juego me lo dice Nefisto tienes que grabar la segunda parte de 50 cosas sobre mí no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser venga va el próximo día que pueda grabar que me pueda poner a grabar grabaré el 50 cosas sobre mí la segunda parte ya sí que sí seguro por mi santa polla primero tengo que acabar de crear Nelagor el juego que estoy creando yo vale tengo que terminar el último capítulo de Nelagor y después de grabar Nelagor haré el 50 cosas sobre mí estamos a 24 24 y que es domingo vale sí hoy es domingo lo que estoy haciendo es guardarme muchos vídeos grabados porque va a haber algunos días en los que no pueda grabar entonces para los días que no pueda grabar tendré algunos vídeos en la reserva para poder subir algo al canal así que voy a dejar algunos en plan de o sea voy a centrarme en el 50 cosas sobre mí no grabaré ninguno más iré subiendo lo que tengo en la reserva y cuando tenga preparado el 50 cosas sobre mí lo grabaré lo editaré y lo subiré porque ya hasta el juego me trolea hasta el juego me lo dice Mephisto tienes que grabar 50 cosas sobre mí Mephisto tienes que grabarlo ya es que manda huevos manda huevos esto que es buja idea ah vale esto es para dar ideas a la página web no de momento no tengo ninguna idea a ver hostia pues parece que la gente quiere el 50 cosas sobre mí lo quiere lo quiere lo desea lo quiere bueno el 20 cosas en este caso joder joder el primer vídeo en llegar a mil a mil reproducciones confirmamos pero ¿por qué? ¿por qué? y estén ¿por qué? ¿por qué me haces esto? jopota es muy malo conmigo vale vamos con el tag vamos ahora al tag ya 20 cosas sobre mí vale pregunta que nunca has de hacer aquí he explicado lo del pene creo que se van poniendo los tags en orden y si me hago ya el otro ya toma por culo porque el juego podría dejármelo para mañana y así a la gente le gustaría más digo yo vale vale pues ha tenido un éxito bastante considerable vamos a grabar el otro tag el 20 cosas sobre mí ¿no? preguntas que nunca has de hacer preguntas que nunca has de hacer ¿por qué? ¿no tenía que hacer 20 cosas sobre mí? ¿y estoy haciendo dos veces el mismo vídeo? no puedo cancelarlo ¿verdad? no no puedo cancelarlo pues me han jodido me han jodido pero lo voy a arreglar con sombrío tío vivo sombrío tío vivo un día fui a un parque de atracciones y el el tío vivo estaba como muy oscuro ¿vale? o sea era como muy negro luego me di cuenta que era de noche y que no veía una puta mierda pero era muy sombrío me daba me daba cosa el mirarlo o sea prácticamente me daba escalofríos mirar a ese tío vivo manda huevos que tenga más reproducciones los vídeos en este canal que en el mío propio ¿este qué? ¿le ha gustado? ¡ah! ¡perfecto! ¡Jusiek! ¡perfecto! muchas gracias te lo agradezco en el lado más de todo corazón mira antes hemos tenido ¿cuánto? ¿cuánto era? menos 40 de dinero ahora menos 37 ya vamos recuperando ¿vale? ya nos vamos recuperando eh grabar película tags no tengo tags blog básico y vamos a hacerlo con profundo perrito ahora viene la parte en la que os tengo que hablar de zofilia así que los menores ya sabéis os cerráis los las orejicas y los mayores de edad quiero que me dejéis en los comentarios que opináis sobre la zofilia ¿cogeríais a un perro? ¿le levantaríais el rabo? ¿le dilataríais un poco con los deditos el culito? ¿e introduciríais vuestro miembro viril los hombres o excitaríais a un perro manualmente las mujeres para hacer a ese perro llegar al orgasmo al mismo modo que vosotros os excitáis? me van a fundir a dislikes este vídeo o sea ya me lo estoy por la gilipollez que acabo de decir me van a fundir a dislikes es que me lo estoy viendo venir los menores menores eh menores ya está es que me lo estoy viendo que me van a fundir a dislikes el vídeo ya verás lo que Jesten me da Jesten me lo quita ¿no? o sea así va la cosa anda que hay veces que se me va mucho la oya ¿vale? yo lo admito se me va mucho la cabeza vamos a grabar Zofilia no vamos a follarnos a los animales por dios ay dios mío a los animales no a los ukeleles a los ukeleles ¿qué opináis? debería es que es de marcado topus debería hacer cosas bonitas con mi ukelele debería no me dejéis nada respecto a esto en los comentarios sigamos vale vamos a grabar película vamos a grabar un blog básico un blog básico eh mmm respectable Jack respectable Jack pues es que Jack es es muy respetable ¿vale? o si se refiere a algo con respecto a Jack os tengo que contar a la gente que me lo sepa que tengo un tatuaje de Jack Skeleton no es coño os lo voy a enseñar uy ay espero que no os dé mucha cosa el que me quite un poquito la camiseta ahí lo tenéis no sé si se estará viendo mucho y respecto a Jack esto es lo que tengo que decir que tengo un tatuaje de Jack Skeleton no se me ocurra mucho más que decir la verdad creo que eso lo dije en el 50 cosas sobre mí en la primera parte del 50 cosas sobre mí vale eh Kurt Cobain no me hagas esto ¿por qué me haces esto Kurt Cobain? no me quites suscriptores si estás amargado no me jodas a mí vale pasamos al siguiente día día 24 35 ya vamos recuperando un poquito a poquito pero nos vamos recuperando vale un nuevo tag que es pelo teñido eh sí sí me teñí una vez el pelo vamos a poner a grabar esto y os lo cuento cuando era pequeño bueno cuando era pequeño cuando tenía eh no sé si 8 o 9 años creo me rapé todo esto pero todo y me dejé aquí simplemente una pequeña hilera no a lo moicano que es en plan rasparse los lados y ya está sino en plan una pequeña hilera una pequeña cresta de pelo en plan a lo punky y me la teñí de rojo y me la ponía en plan en plan de punta la verdad es que no me quedaba mal pero pero claro ver a un niño de 9 años con una cresta roja pues había mucha gente que que le echaba un poco barras digamos vaya a nescott no le ha gustado a quien se parece sabéis a quien me recuerda el nescott este de de ahí arriba me recuerda a el de crepúsculo es como tendría que haber sido la película así es como tendría que haber salido en plan vampiro y no brillando como un hada del bosque vale grabamos película a ver que podemos grabar ahora pues voy a hacer una prueba vale voy a grabar esto así a ver si la gente entra a ver si tiene éxito a ver si tiene algo que ver el que escriba un título o que no escriba un título vamos a ver no tiene nada que ver que escribas un título yo pensaba que el título afectaría en algo al juego pero ya vemos que que no ya estamos viendo que no vale vamos a poner el shaper y nuevamente y a bochtag bochtal bochtaz joder que no me sale le ha gustado perfecto ostia tenemos un punto más de habilidad que es puntos a distribuir tres no lo estáis viendo porque está mi jepeto feo pero puntos a distribuir tres vale vamos a ver que podemos meter podemos meternos en la hermandad y poner la pantalla verde o podemos meternos las ranuras bueno no el juego en solitario ostias que meto que meto que meto que meto que meto pantalla verde y hermandad o o juegos en solitario creo que voy a meter la pantalla verde y la hermandad dado que no tengo con pasta para comprarme juegos así que hermandad y pantalla verde que por cierto estoy haciendo pruebas para los cromas y demás lo único que me falta es una buena tela verde así que seguramente dentro de poco veréis en mis vídeos cromas vale o sea igual hago videoblogs con un fondo guay y todo lo que tú queráis lo voy avisando por si lo llego a hacer pero antes alguien lo hace antes que yo lo hace otra persona pues que sepáis que ya lo llevo en mente desde hace muchísimo además vale me queda para grabar un vídeo más pues voy a grabar un blog básico sobre profundo ukelele como bien he dicho antes como bien he dicho antes los ukeleles pueden tener un agujero muy profundo ¿creéis que debería hacerle cosas a mi ukelele? ¿creéis que debería tener relaciones con mi ukelele? dejádmelo en los comentarios no es coña no quiero que me dejéis nada Jonah brother me estoy cansando de ti Jonah brother me estoy cansando de ti ¿no te gusta que me folla el ukelele? pues kit vete de este canal vete de este canal subo lo que me sale de la polla y si me quiero subir un vídeo en el que me estoy follando a mi ukelele voy a subir un vídeo en el que me estoy follando el ukelele ¿ahora de qué? solo una palabra vale solo una palabra vamos a hacer el tag de solo una palabra y ahora vamos a hacer el blog diario de solo una palabra ¿y qué palabra puede ser esa? ¿qué palabra podemos poner? creo que hay una palabra que hace reír a todos imaginaos esta situación ¿vale? entráis a una cafetería gritáis una palabra y todo el mundo se os gira y se os empieza a despollar exacto esa palabra es polla polla una palabra solo una palabra es el tag polla creo que es un un buen nombre es un buen título va a tener bastantes visitas y ahí está la prueba ahí está la prueba ahí está la prueba que llega a mil que llega a mil que llega a mil quinientos a mil quinientos llega llegas a mil quinientos mil quinientos llega a mil quinientos Y a Edward no le ha gustado Qué pena que no le guste mi polla Edward, ¿por qué no te gusta mi polla? ¿Por qué no te gusta mi polla? ¿Tiene algo de malo mi polla? Vale, grabamos a Per Grabamos un blog básico que va a ser de... Azul Dragones ¿Y qué coño suelto yo ahora de Azul Dragones? ¿Qué coño suelto yo ahora? ¿Qué parida suelto yo ahora de Azul Dragones? Podría meter alguna mierda de Skyrim O sea, podría decir alguna mierda de Skyrim Pero no, o sea, ¿qué coño voy a decir yo de Azul Dragones? No me gusta, no me gusta este tag No lo voy a hacer No me lo votéis en los comentarios porque no lo voy a hacer Vale, menos 9 Y ahora menos 33, tócate los huevos Vale, 20 cosas sobre mí ¡Hala! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿20 cosas sobre mí? ¿En serio? A este paso voy a tener que decirme Corré mi contraseña de... De... YouTube Porque a este paso No me van a quedar cosas que decir sobre mí Blog diario No quiero repetir... Tags Tags No Tags No quiero repetir tags Y acto seguido repetimos el tag Ole mis huevos, ¿verdad? Ole mis huevos ¡Viva yo! No, es coña Eh... Sombrío Conejo No, venga va Lo de Sombrío Conejo ya lo dije en el primer capítulo Ya dije de que iba lo del chochamen peludo Sombrío Galletas Va Sombrío Galletitas Son las galletitas Que poco a poco Conforme las vas comiendo Vas teniendo una personalidad un poco más sombría Una personalidad un poco más... ¿Cómo describirlo? Malévola Un poco más cruel Un poco más... Jodida de aguantar para la gente que está alrededor tuyo ¿Y sabéis qué? Conozco a muchas personas que comen muchas galletitas al día Y lo peor de todo es que son personas muy cercanas a mí Y me cuesta mucho aguantarlas Bueno, pues parece que ha gustado lo de las galletitas Hemos grabado ya el Stossi, ¿vale? Nos queda solamente un vídeo que vamos a grabar el Shaper Aunque no sé yo si seguir grabando el Shaper, la verdad No me llama mucho la idea de seguir grabando un juego que no me está dando visitas Bueno, vale, vale, vale Parece que el juego me ha escuchado Y ahora parece que me da visitas Parece que la gente me ha escuchado en plan de No la voy a subir más ¿Cómo que no la voy a subir más? Todos a darle a F5 a este vídeo Todos a sumarle visitas Vaya por Dios A los Illuminati no les gusta mi vídeo Me van a cerrar el canal A este paso me van a cerrar el canal Porque a los Illuminati no les gusta el vídeo Y los Illuminati dirigen el mundo Siete cosas a las que tengo miedo O sea, cosas a las que yo le tengo miedo Sinceramente no tengo ni idea Sinceramente no tengo ni idea a qué le tengo miedo O sea, no me dan miedo las arañas Ni las cucarachas Ni los bichos en general En lo de los hurones ya lo superé No tengo miedo a las alturas No tengo... No tengo... Hostias Hostia, nunca me había parado a pensarlo Nunca me había parado a pensarlo El... ¿A qué tengo miedo yo? O sea, no es por dármelas de machito No es por dármelas de tío duro Pero... Pero no sé... No sé a qué tengo miedo Sigamos, sigamos, sigamos Vamos a seguir Pero me he quedado ahí un poco... Duditativo Me he quedado duditativo Hostia, pero es que es verdad O sea... Nunca me había parado a pensar De a qué le tengo yo miedo Todos tenemos algún miedo, ¿no? O sea, todos tenemos miedo De que ocurra tal cosa O de encontrarnos con tal cosa O... Pero... No sé a qué le tengo miedo, la verdad Bueno, sí Tengo miedo de que Kiko Rivera Saque un nuevo disco, ¿vale? A eso le tengo miedo Y tengo miedo de que... Yo qué sé De que saquen otra saga De estilo Crepúsculo Y... Y que Justin Bieber Saque un nuevo disco también Y nos lo pongan De canción del verano Si eso se puede considerar miedo Vale, pero... Es que... Hostia, esto más... En serio Esto me ha afectado un poquito Nunca me había parado a pensar A qué le tengo yo miedo A la muerte de los seres queridos ¿Qué tal? O sea, eso es algo que siempre se... No sé Siempre se le teme un poco En plan de que muera alguien A quien quieres O que le pase algo malo A alguien que quieres Es... Vale Ese podría ser mi miedo Pero creo que eso es un miedo Que tenemos todos O sea, no es casi mi miedo Es parte de la personalidad humana Entonces no sabía qué decir Enorme patata Eh... Joder Ahora... Joder Ahora me he descentrado Os lo juro Me he descentrado por completo Con esto de los miedos Y no se me ocurre Ni siquiera qué coño decir Con enorme patata Y mira que está fácil O sea, enorme patata Me da bastante juego Pero... Hostia, es que me ha dejado Me ha dejado ahí un poco tocado ¿Ve? Hostias Vamos a grabar Shaper Que tiene bastante interés Y... Vamos para allá Yo creo que Shaper Ya me podría sumar Hasta 7 Venga, unas 300 visualizaciones ¿300? ¿Me vas a dar a 300? Quiero 300 ¿Me das 300? Son 300 Más de 300 ¿400? No, 400 no llega O sí Sí, 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 sí Llegar a 400 454 Perfecto Estamos en menos 6 No me restes mucho 29 Bueno Medianamente aceptable ¿Vale? Es medianamente aceptable Tenemos un punto de habilidad más ¿Vale? ¿En qué lo podemos subir? En esto no Crear tag propio Vale Puntos necesarios 2 Pero no me voy a subir esto ya ¿Vale? O sea, eso ya no lo voy a subir A partir de ahora voy a ahorrar Para coger mi lo de solitario Más que nada Porque sí que podría poner vídeos de cocina De hecho podría ahorrar Para vídeos de cocina Pero estas dos No estarán puestas en el beta Lo de crear tus propios tags Aunque escribas tú el nombre del tag No te aparece O sea, es simplemente darle a crear tag Y ya está Y lo de regalos de los fans Aún no está puesto en los En la beta Así que voy a ir ahorrando puntos Y no sé si llegaré a conseguir 3 puntos En este capítulo Así que me dejéis en los comentarios ¿Qué parecéis? ¿Vídeos de cocina? ¿O juegos en solitario? Vale Tengo la energía a tope Vale Vamos con blog básico Épico pizza ¿Sabéis cómo uno se come una pizza De forma épica? ¿Sabéis cómo uno se come una pizza De forma que digas Soy más bestia ¿Sabéis cómo uno puede hacer eso? ¿No lo sabéis? Pues votadlo en los comentarios ¿Queréis que haga este tag? O sea, este tag Este videoblog de verdad ¿Queréis verme comerme una pizza De forma épica? Dejadme en los comentarios Y haré el vídeo En el canal real En Mephisto Dango Haré el vídeo de Sobre épico pizza ¿Vale? Eso ya a vuestro gusto Si queréis que lo haga Me lo decís Si no, pues nada Pues nada Me lo tenéis que dejar En los comentarios Por ejemplo ¿Cuánto digo? 36 minutos ¿Vale? Quiero acabar este capítulo Habiéndome recuperado ¿Vale? O sea, el habiéndome Puesto en positivo Así que espero que No dure mucho más Este capítulo Además de que me estoy Enrollando bastante Y estoy bastante Descentrado desde Lo de los miedos Es que, joder Pensarlo bien O sea, nunca me había parado A pensar en algo así Entonces me he quedado En plan de Joder Joder Vale, en los comentarios Parece que Llega mil, llega mil No, ¿qué coño? 8, 8, 8 Vale Shaper parece que Empieza a gustar un poquito más Parece que lo voy Empezando a jugar un poco mejor Y vamos a grabar Una nueva película Que va a ser Un profundo En maleta Épico cámara Enorme perrito Va, épico cámara Este no hace falta Que me lo dijiste En los comentarios El épico cámara Porque cuando consiga Una cámara mejor Que la que tengo Seguramente Si que haré un videolog En plan Épico cámara Enseñando mi cámara Nueva épica Pero hasta que eso ocurra Dios y la madre O sea, hasta que tenga Una cámara Voy a tardar mucho Y lo sé Pero bueno Quien sabe Algún día Quizá El partner Me lleve Va a cogerme una cámara Lo dudo bastante Vale, seguimos Final del día Tenemos un nuevo tag Mis deseos Vale Mis deseos ¿Cuáles son mis deseos? Mis deseos Son Mucho sexo Alcohol Droga Nada, es coña Pues me gustaría ver Crecer poco a poco Mi canal Y poder conocer A toda la gente Que viene al canal Sabéis que siempre Intento conocer A todos mis suscriptores Y mis deseos Y mis deseos Serían que Si algún día Llego a ser Un youtuber grande En plan de Cientos de miles De suscriptores Y cientos de miles De De Visualizaciones Pudiese seguir Haciendo esto En plan de Aunque no sea Como ahora Que prácticamente Los conozco a todos Que fuese Más o menos El que pudiese Llegar a tener Conversaciones Con mis suscriptores En mis propios comentarios Sin que me Llegase a obviar Que supongo Que será Bastante agobiante Vale Parece que aquí Al colega Al Mr. Bionic Como polla se diga Le ha gustado Mi deseo Y la verdad Es que Si sería mi deseo Que aunque Llegase gente nueva Ahí A mogollón Que llegásemos A los 100.000 suscriptores Y demás El poder Seguir hablando Con todos Es lo que Yo creo que me gustaría A mi Vale Es uno de mis deseos A respetar Se ha dicho Vale Quiero Partner Para Una Cámara Quiero Partner Para una Cámara Estoy seguro Que llego a grabar Este video En la vida Real Y me diríais Estás haciendo La del Partner Solo quieres Fama Y dinero Que ya Ya se ha acabado Ya se ha acabado Ya se ha acabado La coña Es que hay veces Que empiezo Y no paro Es lo que Tiene la locura Si me ha ayudado Y todo Me han ayudado Y todo Han compartido El video También Y todo Vamos a ver Los comentarios Que hace mucho Que no miramos Comentarios Tus videos Realmente me hacen reír Muchas gracias A no ser Que te rías Que me encantaría Es que me gustan Que me gustan más Los perros Que los gatos Entonces Algún día Me gustaría Poder grabar Un video En el que Dijese Tengo Por fin Un perro Y ya tengo Algunas razas Pensadas De que perro Querría tener A ver A ver Que tenemos Por aquí Un Dos Tres Tag Un Dos Tres Tag El video De los Tres De los Tres Segundos El video De los Tres Segundos En los comentarios Vale Grabamos Película Tags Un Dos Tres Podría Hacer Un video Así En plan De Me pongo A grabar Me siento Le doy A play Un Dos Tres Taca Y subo Tres Segundos Que ha tomado Por culo Lo hago Lo hago Lo hago No Es coña No voy a hacer eso Vale A W le ha gustado esto Bienvenido W Aunque tú antes me has quitado suscriptores Cabrón Pero bueno Ya llegamos a los mil suscriptores Ya hemos llegado a los mil suscriptores Y es el segundo capítulo Esto es realista Esto es realista Esto Esto Mi épico Hurón Es realista Mi puto Épico Hurón Es realista Pero este simulador Que en dos días Llegas a más de mil suscriptores Que estoy haciendo aquí El sub por sub Fuera de cámara O qué Estoy haciendo el sub por sub Fuera de cámara Y el spam Por todos los canales famosos O qué Esto es imposible Coño Llegar en un solo día Una persona sin contacto Sin referencias De otros youtubers Sin experiencia Que llega Se crea un canal Sube Unos cuantos vídeos Y llega A mil y pico Suscriptores En un mes Por mi santa boya Que sin hacer spam Sin hacer sub por sub Llegas a mil y pico Suscriptores En un mes Por mi santa boya Empezar en youtube Es muy jodido Y más cuando Empiezas sin tener Ni puta idea Si haces unos vídeos Malos Porque aún no sabes Hacer vídeos Poco a poco Vas mejorando Yo mis primeros vídeos Son penosos O sea Una de las series Que quería que fuesen Muy buenas De mi canal Por ejemplo El Pokémon Glaze Bueno por ejemplo No Pokémon Glaze Acabo siendo una mierda Porque lo empecé a hacer Sin tener ni idea A ver Empiezo a mejorar La serie Más o menos A mitad de la serie Empieza a estar Mucho mejor La serie Más entretenida Pero los primeros capítulos De Pokémon Glaze Estaba muy soso No sabía ni como hablar ¿Vosotros creéis Que una persona así Que empieza desde cero Sin Que nadie le ayude Sin hacer Estas prácticas fraudulentas Va a llegar A mil y picos Suscriptores Ay Dios mío De mi vida De mi corazón Ajole Shaper He grabado Hoy el vídeo Diario O sea El vídeo blog diario Ah vale Si El vídeo de los 3 segundos ¿Cuánto está durando esto? Jodo 43 minutos Es que lo vamos a tener Que dejar por aquí Hostia Ya estoy en positivo Y no me he dado cuenta Ya estoy en positivo Y no me he dado cuenta Perfecto Y me suman suscriptores Ole mi santa polla Vale Pero ahora al dormir Menos 14 Tócate los huevos Tócate los huevos Menos 14 Vale pues El último día Y ya lo vamos dejando por aquí Vamos a grabar Último Día Del gameplay Este va a ser el último día Que voy a grabar Vale Así que voy a dejar El vídeo El vídeo básico Vale El vídeo blog básico Para el final Dado que Así me despido De una historia Con una historia ¿Tengo algún tag? ¿Tengo algún tag? No tengo tags Pues Vamos a ver Cuántas visitas Tiene esto Y a ver Qué vídeo blog Podemos coger En un momento Tenemos para elegir Delicioso dragones Apotropike Alfombra Que sigo sin saber Qué coño significa O azul patata Yo creo que azul patata Puede estar bien Yo creo que azul patata Puede estar bien Jodó, jodó, jodó Hostias, hostias El último día del gameplay Estaba teniendo Ya volvemos a estar Otra vez ahí en cero Y ahora con lo que Ganemos del shaper Nos recuperamos Y ahora con lo que ganemos De los vídeo blog básicos Hostia Van cambiando Entonces Si por ejemplo A mí estos no me gustan Vuelvo para atrás Y me los vuelve a cambiar Coño Esto yo no lo sabía Pues enorme pizza Enorme pizza Porque desde luego Se necesita una pizza Cojonudamente enorme Para alimentar O sea Muchas veces Para cenar Me apetece pizza Lo que sea Y si me como solo una pizza Una pizza entera Me quedo con hambre No es coña Me quedo con hambre Yo el palillo Que soy un puto palillo Que soy delgado de cojones Como como un puto cerdo O sea Una sola pizza A mí no me hacía nada Tengo que cogerme una pizza Y algo más O dos pizzas Perfectamente incluso Ha habido días Que he llegado hasta Tres o cuatro pizzas Y a mí Soltarme En un buffet libre De sushi Es Perdona que me corté Pero Excitante ukelele Tenía que ocurrir Tarde o temprano Tenía que salir este video ¿Vale? Este videoblog Tenía que salir Tarde o temprano Sobre excitante ukelele 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 Pero tenía que salir Tarde o temprano Lo sabéis Todos lo sabemos Que sobre excitante ukelele Tenía que salir Tarde o temprano Y seguramente Será el que más votéis En los comentarios Me lo estoy Viendo venir Ya sabéis que Si Me ponéis en los comentarios Que Videoblog Básico Queréis que haga Lo haré en la vida real Y creo que Yo creo que va a salir Excitante ukelele Sinceramente Teniendo Teniendo en cuenta Que los excitantes Son los más llamativos Y que tengo un ukelele Excitante ukelele Tiene que ser el ganador Fijo Mi primera cita Mi primera cita ¿Cuál fue mi primera cita? Vale, sí Vale, no A ver, pregunta Si Mi primera vez O sea, sé Cuando perdí la virginidad Se considera Bueno, cuando perdí la virginidad ¿Se considera cita? O como no había quedado con esa persona No se queda cita O sea, no se le podría llamar cita Cuando perdí la virginidad Eso también me ha dejado pensativo Mi primera cita Puede ser Una cita con Una chica que Iba conmigo al instituto En plan de que quedamos Fuimos por ahí Fuimos al cine Etcétera O Puede ser Puede ser La primera vez que perdí O sea, la primera vez que perdí la virginidad Coño La primera vez que perdí la virginidad No, coño Solo se pierde la virginidad una vez O la vez que perdí la virginidad Que realmente No había quedado con No había quedado con ella Y simplemente coincidimos en la misma casa Así que Ya no meditaré cuando termine el capítulo Vamos a grabar el blog diario Un like Un like siempre ayuda Ya lo voy a terminar Ni siquiera voy a guardar la partida O sea, se va a quedar todo con menos 6 Pero simplemente es en plan de Un like siempre ayuda Y ya volvemos a estar en positivo Con lo cual En dos capítulos Ya nos hemos vuelto a poner otra vez En dinero positivo Esto es muy bueno Así que Nada más Sabéis que Un like siempre ayuda Y vamos a ver si la gente está de acuerdo ¿No? Ahora cuando termine de subirse En plan de cuando termine de reproducirse Hostias Hostias Hostias, eh Que son 23 Bueno, son 26 Bueno Me encanta tu vídeo Acabo de violar el botón de replay Podíais hacerlo vosotros también, eh O sea Podíais violar el botón de F5 Para dar visitas y esas cosas Me gusta tu vídeo Muchas gracias Por eso me has dejado un like Eso Eso no está hecho para usar Para usar así Venga Por favor ¿Cómo que el ukelele no está hecho para excitarse? ¿Cómo que un ukelele no está hecho para excitarse? Venga Sin estar afinado no vale la pena Y siendo tan tarde No voy a ponerme a tocar un ukelele Si queréis Si No sé Si os hace ilusión lo que sea Intentaré hacer algún directo Dentro de muy poquito Y os tocaré el ukelele un poco ¿Vale? Lo tendré afinado para el directo Y os tocaré un poco el ukelele si queréis Eh Parece Para hacer esto Por favor Los temas de Hablas son raros Ah Los temas que hablas son raros Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo O sea En este vídeo ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de Que no tengo miedos De mi pene De Que me excita un ukelele De mi pene De Una enorme patata De mi pene Eh Hemos hablado también De que tengo ask De mi pene Hemos hablado también Sobre qué más Sobre la La cantidad ingente de comida Que tengo que comer Con lo de la enorme pizza Y sobre todo De mi pene Así que Los temas que trato Son un poco raros Lo reconozco Y Sí Me estoy doliendo unos cuantos Dislikes por ahí Pero bueno Ya Ya qué más da ¿No? O sea En mi canal subo lo que a mí me gusta Subo lo que yo quiero subir Y al que no le guste Pues Tiene ahí un botón para darle Oye Sería mejor si Directamente cierra el vídeo Y no me jode el canal Pero oye Hay gente que le gusta Dar dislikes Así que no le vamos a quitar En entretenimiento En fin Así que Nada más Sabéis que un like siempre ayuda Suscribiros si no lo estáis Sabéis que aquí estamos Siempre de cachondeo Y tratamos cualquier tipo de tema Eh Dejadme en los comentarios Qué video log queréis que grabe Y cuando ya haya varias personas Que voten por el mismo video log Será cuando lo grabe Si me lo dice solo una persona Pues No voy a grabarle El video log Será cuando Unos cuantos de vosotros Pongáis de acuerdo Digáis Qué video log queréis Seguramente al subir el El video Voy a comentar yo En este video ¿Vale? En el video que estáis viendo ahora Voy a comentar Y voy a poner Qué video log queréis Responderme a mi comentario Poniendo el que queréis ¿Vale? Y el que más se repita Pues será el que haga Bueno Like Suscribirse Lo de comentar Creo que ya lo he dicho Compartirlo Que es lo típico que se suele decir Y ya Para terminar La definitiva es Que nos vemos en el siguiente video Siguiente capítulo Siguiente episodio Siguiente lo que sea Un saludo Y Adiós No 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 No